Hola, nosotros somos el tercer grado Grupo E y nuestra asignatura es Máquinas, Herramientas y Sistemas de Control. Nosotros les hablaremos acerca de lo que se hace en este taller. En esta asignatura consiste en el trabajo de metales a través de máquinas y herramientas para su uso industrial, doméstico y decorativo. Estos trabajos están elaborados conforme a la temporada del año, como la temporada pasada que fue la temporada navideña, se elaboraron adornos navideños. Estos adornos consistían en algunos rehenos, nochebuenas y estrellas. Estos adornos estaban elaborados con alambrón. Cuando ya se tenía el alambrón y se tenían las piezas, se unieron con la soldadura, que sería el electrodo. Después de que los soldamos y se unieron, los pintamos. Ya que se secó la pintura, se le puso, a algunos adornos se les puso escarcha y a otros no. Después de la escarcha se les puso una serie de luces. Y por último, pues fueron 30 trabajos navideños que hicimos para esta temporada. Este es un ejemplo de un trabajo que se hizo aquí. Ahora en el proyecto que estamos trabajando, lleva por nombre sillones de Descanse en serie, que se basa en el fordismo, con el cual será cuando participaremos en el concurso de proyectos productivos. Este es un ejemplo de los sillones, que está elaborado con material redondo y vejuco, que es este de plástico. Usamos la protección necesaria para evitar accidentes, como las caretas, los guantes, la cabata y las gafas. Máquinas, herramientas y sistemas de control están vinculados con las demás tecnologías. Por ejemplo, en pecuarias nos ayudamos a hacer luces con sus rejas para los animales. En día les ayudamos a componer las mesas. En agricultura les hacemos jardineras, les ayudamos a afilar las palas y los machetes. Y también aquí ponemos en práctica nuestras materias, que son como por ejemplo español, lo utilizamos para investigar lo que vamos a realizar. En matemáticas usamos lo que es la medición, porque para realizar nuestros trabajos tenemos que medir. En historia vemos lo que es la evolución de las máquinas que tenemos en este taller. Y también en formación cívica y ética, aquí ponemos en práctica lo que son los valores. Por ejemplo, el respeto entre nuestros compañeros, colaboración, colaboración en equipo y más que nada tolerar también honestidad. Más? Muchas gracias. Más? 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 ¿Pu Adjustiando Them? Es la máquina para soldar y que la ocupamos para hacer nuestras figuras. Una de dos pinzas y la máquina donde se prende. Cada uno pasaba a soldar sus pierros y ya después de ahí ya los adornan. Y también se necesitan portanéctrodos, portanéctrodos para soldar sus pierros como pueden soldar. También usamos esta herramienta para sujetar el alambrón o cualquier tipo que vayamos a ocupar de material. Con este cortábamos o doblábamos cualquier cosa. Este se llama tornillo de herrero y con este sujetábamos las cosas que íbamos a cortar, a doblar o a confeccionar. Bueno, este es el tornillo de banco que también usábamos para doblar y para utilizarlo en lo que es alambrón para sujetar mientras que hacíamos las formas para que no nos gustara tanto trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!